...y será este hablar sincero que sentimos muchos argentinos del gobierno de Alberto Fernández el que también brinda tranquilidad, yo te diría, al 99% de la sociedad cuando ayer escuchábamos a Fernández decir estas son las medidas que tenemos que tomar, rodeado de la oposición, de los socialismos ¿Es una manera de hacer el gobierno? Sí, enfáticamente, hoy por distintas funciones profesionales fui a tomar contacto con Pancho Meritelo, el que está a cargo de los medios y charlando, le pregunté cómo estaba la imagen de nuestro formato y me dijo es increíble lo que ha pasado, está muy alta esta ponderación que ha tenido de convocar